Sí, allí la gente puede ir con pistola, no sé, ¿qué han dicho esto? Ay, la chica. Bueno. Ay, da risa, pero, o sea, en verdad no es algo tampoco positivo, pero da risa que digan cosas que en verdad no pasan. O sea, la gente no es que en México andan con pistola. No es que andan con pistola toda la gente. No es como que vas a México y sales por la calle y la gente anda con una pistola. Eso no pasa, eso es algo que le han dicho a ella. No me gusta el acento. ¿No te gusta el acento de México? No, muy agresivo, muy... Muy agresivo. El acento de México no es agresivo. No. Sé de dónde saca ese chico que el acento de México es agresivo. ¿Por qué dices que es agresivo? Porque habrá escuchado algunas malas palabras. A mí me gusta el acento de México. A mí me gusta también. Y otra cosa que hay que añadir es que México tiene muchos acentos. Hola, ¿qué tal familia? Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos con unas encuestas en la calle, como que unas preguntas que hizo, no sé si es un mexicano, pero al menos son preguntas sobre México y son en Europa. Ah, a ver. ¿Qué saben y qué piensan sobre México en Europa? Es la pregunta que le hacen. Es un video que la verdad me parece interesante porque no sé exactamente qué piensan los europeos sobre México. Vamos a ver un poquito. A ver qué tanto saben y qué tanta información les llega, ¿no? Ajá. Qué es lo que piensan los europeos sobre México, si saben algo, tienen idea. Solamente lo primero que se les ocurre son tacos y ya está. Claro. Porque eso sí es algo mundial, o sea. Pero bueno, vamos a ver. No sin antes añadir que estamos en una meta de 100.000 suscriptores. Ya sabes, si quieres apoyar, suscríbete. Estamos muy cerca de llegar ya a la meta. Cuando lleguemos a los 100.000, haremos algo especial, supongo, me imagino. Sí, sí, sí. Para agradecer a todos y a esperar a que llegue la plaquita de 100.000.000.000 suscriptores. Y él te fuiste al carajo. 100.000.000.000.000.000, hay tres youtubers que tienen 100.000.000, creo. ¿Ah, su sí? Sí, no, 100.000.000.000 de suscriptores. No, que pases. 3 Perú, 3 Perú. Sí, sí, no, increíble. Me vuelvo loca. Pero bueno, vamos con el video. A ver, a ver. ¿Qué saben y qué piensan sobre México en Europa? Esa es cuando les digo la palabra México. ¿Por qué México? Muchos mexicanos, televidentes. Ah, sí. Los espectadores, claro. Vejo, vejo mexicano. Vejo, 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 mira. Yo les digo en México, ¿qué es la primera cosa que se llama a tu mente? Por favor, no me digan tacos. Hola, había pensado en tacos y en sabichas. La chica qué linda, pero sincera, ¿no? Sincera. Bueno, eso quiere decir que la comida mexicana ha trascendido, ¿no? Pero la ojo como, uff, meleíste la mente. Uy, sí, sí, iba a decir eso. ¿Cómo supiste qué iba a decir eso? Y es como que, bueno, claro, la gente que no conoce México al menos conoce eso. Es que comida mexicana hay un montón de países, ¿sabes? No, yo creo que en todos. En todos, creo, ¿no? Tacos en todos lados. Le voy a decir tacos. ¿Qué? Tacos. Mira. Ay, el chico pobrecito. Claro, es que en verdad los mexicanos deben decir como... No somos solo tacos, claro. Todo el mundo dice tacos. Es como, hay más que eso. No, y ese amplió un poco, fajitas, dijo yo. ¿Qué pasa? O el acento. El acento, ¿no? Los tacos. Hay un taco, me lo hizo aquí. Voy a ser polémico. Colonización. Colonización. Porque, claro, España colonizó América. Sí. Y mataron a una gran parte de los indígenas mexicanos, de los autóctonos. Sí. ¿Qué opinas de eso? Sinceramente creo que es una deuda. Es argentino el comentario, el periodista. Ah, sí, sí, sí. No me he dado cuenta. Sí, mira. Histórica que España debe de cubrir. La colonización a día de hoy se sigue perpetuando y que... ¿Cómo perpetuando? Sí, en base a nivel cultural, no solamente en Latinoamérica, sino también en África y en otros países. Y aquí en España, pues, por ejemplo, en las Islas Canarias no deja de ser una de las colonias. Droga. Droga. Sí. ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico de droga, ¿no? Vos te drogas. No. ¿Qué? Vos sé. Vos sé droga, no. No entiendo. ¿You take drugs? No. Inglés, no. Inglés, nada, nada. Nada, cero. Cero. Hello, tampoco. ¿Qué? Hello, sí. Hello. Pero no entiendo, está drogada de verdad, porque le está hablando en español. No entiendo nada. Le dijo drogas y le dijo inglés, nada. Le habló en español, luego le dijo español, no español, nada. Y le está hablando en español. Inglés, nada, le dijo. No, inglés, nada, pero en español. Y se le está hablando español. No entiendo nada. Uy, Dios mío. Eso está, por eso le dijo drogas. Estaba en otra onda, estaba en otra onda. Pero bueno, no, o sea, esa es otra cosa que, ¿no? A veces en Europa se tiene ese estigma de que México es eso, ¿no? Sí. Drogas, cartel, y ya está. Y nada más. Y eso no es, o sea, en verdad, eso es que no conoces México. No conoces. Just fun, only fun. Only fun. Only fans. Bueno, es como, con pausa, una comparación que voy a hacer, como que, a raíz de Laura Bozzo, que en México la conocen, muchos países creen que en Perú todos los peruanos no tienen dientes, porque en el programa Laura Bozzo salía un montón de gente sin dientes. Ah, bueno, en Perú no, no, no. Entonces, sí, ha pasado. A un montón de gente peruana que le dice, eres peruano, ah, pero tienes dientes. Ah, ¿sí? Sí. Ah, no, no sabía, no sabía. Todo por el programa ese, o sea, llega algo de otro país malo y eso es de lo único que se agarra. Sí, pues, es verdad. La alegría. ¿Alegría? La alegría. En fin. La arte, la danza. La danza. Ay, no, la danza. Y el periodista también Ah, la comida, la comida El periodista también que está aprovechándose De que no lo entienden Para hacer sus chistes ahí de doble sentido Pero ¿por qué no se comiden? Acapulco, bien Por el programa de Acapulco Show Está bueno, hay chicos guapos ahí Sí, soy Wendy Huehuara Esta es la chica trans La que hace perdidas Estamos perdidas, perdidas Wendy, Wendy, la que sale con Nicola Super guapa, ¿eh? Se prende el chico Bueno, pero Acapulco Igual están medio perdidos en Europa También te digo, están bastante perdidos De lo que es México Para mí le tenés que dar un beso para la cámara Una chiquita, no pasa nada Pero ¿Los mexicanos? Me recuerdan a los mariachis ¿Sabes lo que te digo? Qué lindo, qué lindo los mariachis Ahí está, claro Claro, claro, claro ¿Los mexicanos probaste o no? Claro Machistas Son machistas Machistas, buen proveedor, pero machista ¿O sea? La antigua A la antigua O sea, te conquistan Todo muy bien ¿Son seductores? Sí Pero tienen así la masculinidad La tienen, pero muy oculto Tienen algo ahí negativo Algo negativo Claro Bueno, pero eso Mira, siempre que hablan así Yo siempre digo Esa es tu experiencia Claro, su experiencia con una persona específica Esa es tu experiencia con alguien que era así Porque, claro ¿Tú con cuántos mexicanos puedo haber estado esta chica Para decir que los mexicanos son machistas? Claro Como que yo hablía mañana Bueno, no soy mujer Pero supongamos que soy mujer Y estoy con una persona de Colombia Y esa persona termina siendo alguien machista Yo no voy a decir No, pero en Colombia son machistas Claro No puedes generalizar Porque yo estuve con un colombiano Y ese colombiano era machista Claro Entonces no tiene ningún sentido Me imagino que habrá gente machista en México Como la hay en todos los países Como la hay en Perú, en Argentina En todos lados Y no creo que sea en la gran mayoría Pero no creo que se pueda generalizar Por la experiencia de esta chica tampoco O sea, eso es un poquito absurdo Quizás tocaron un tema sensible Pobre también Le fue mal Y zafó ahí La gente pasada, ¿no? Sí El Chapo El Chapo es muy mal Porque esto la serie hace poco Y tíguete más Drogas Está bien la serie La serie está aquí ¿Y las drogas también o...? No, eso no Eso no Los que cantan, los mariachis ¿Quieres bailar un poquito? ¿Mariachis, ves? ¡Sí, Chapo, sí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Mirá! Estoy bailando con la Chapo Me encanta La Chapo Sí, sí, sí Ay, no es muy gracioso El chico El chico se lo está pasando bien Sí, sí, sí Ok, ok Eh, huracanes, ¿no? Creo que es más en Estados Unidos En Florida, ¿no? No, pero en México no hay nada ¿Volcanes? No, no hay... Sí, creo que huracanes también llegan a México Sí Eso sí, es verdad Volcanes también, sí Huracanes, hay volcanes Sí, sí, sí Siempre me dicen Cuidado cuando vayas Porque puede haber riesgo de... Terremotos quizás Sí, exacto Terremotos, sí, sismos La gente muy cercana Muy agradable Muy agradable Pero también Hay mucha gente con pasta Y mucha desigualdad también Desigualdad, ¿no? Sí Allí la gente puede ir con pistola No sé ¿Qué han dicho esto? Sí, la chica Bueno Da risa, pero O sea, en verdad no es algo Tampoco positivo Pero da risa que Digan cosas que en verdad no pasan O sea, la gente no es que en México No es que anda con pistolas Toda la gente No es como que vas a México Y sale por la calle Y la gente anda con una pistola Eso no pasa Eso es algo que le han dicho a ella O ha visto en películas Y cree que es Alguien que no sabe Alguien que no sabe le ha dicho Y ella cree que es así Pero en verdad no es así Y eso es algo que en verdad Se debería intentar cambiar Que es el concepto de México De algunos países de Europa Que no tienen conocimiento De qué es México en verdad O sea, es como México Uno va a México a turistear Uno va a México a vacacionar Y no pasa nada O sea Claro, pero es Es que lo más normal sería Ponte que a mí me digan ¿Qué opinas de Canadá? No tengo idea Cómo es Canadá Claro, pero tampoco A decir algo malo No, prefiero decir Mira, no puedo opinar Porque no tengo idea Prefiero decir que no Claro A decir algo que Que me han dicho Pero que no estoy segura Que es así Exacto La gente puede ir por la calle Con pistola La pistolita Que te pueden La policía te puede matar Por hacer cualquier cosa O sea, que es legal matarte No sé ¿Vos qué opinas? No sé, dice No sé No sabe No sabe Está de hablar por hablar Literal Pero no Eso tampoco es verdad Claramente O sea, eso no pasa a mí La comida No sé La comida Claro, están perdidísimas Bueno Están perdidísimas Dicen ¿No te gusta el acento de México? Muy agresivo Muy agresivo, ¿no? Algo del país La comida Muy recosa Sí Y las playas Las playitas Los corridos Ah, los corridos Mira El acento de México No es agresivo No O sea, ¿dónde saca ese chico Que el acento de México Es agresivo? Porque habrá escuchado Algunas malas palabras A mí me gusta el acento de México A mí me gusta Y otra cosa Que hay que añadir Es que México Tiene muchos acentos Sí Dependiendo de la región Dependiendo del estado Hay varios acentos diferentes De México Hay unos muy diferentes O sea, con otros O sea, entonces Nos hemos dado cuenta En videos, ¿no? Depende también De qué acento se refiere El chico también ¿Corridos? ¿Qué sería eso? No lo sé No, no sé O sea, el género como tal No se explica Ah, ¿es un género Los corridos? No sé, no sé Claro Los que cantan corridos Como música de banda ¿Querés cantar o Bailar? No menos ¿Con quién menos? ¿Seguro bailás re bien? Ahí está ¿Cómo es? A una salsa podemos bailar ¿O no? Ah, sí A una salsa, sí Ahí está, mirá Vuelta ahí Y ahí voy a ver Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki No tenía ni idea O sea, tacos Este Poco más Dijeron El acento No mucho Dijo mariachi Que ya, bueno Eso está bien Es un poco más de conocimiento Playa, Acapulco Acapulco Pero en realidad O sea, no es como que tengan El gran conocimiento Sobre México Los veo bastante perdidos Sí, están perdidos Deberían estudiar un poquito más No solo en México Sino en Latinoamérica Porque es como España en verdad Es un país Que por afinidad Debería ser mucho más afín A Latinoamérica Que cualquier otro por el idioma Más que nada O sea, es como Acá en toda Latinoamérica Se habla español Igual que en España Y en Latinoamérica Le preguntas a un latinoamericano México Te va a decir Muchas más cosas De las que te dice Un europeo Obvio Obvio, obvio Obvio Porque tenemos más cercanía Tenemos más información Cultural Y por ejemplo Te apuesto que en España Han escuchado Gente como Juan Gabriel José José Sin bandera Claro Pero quizás ni saben Que son mexicanos Que si te dijeran Que sabes sobre México Ni siquiera Ni siquiera están enterados Creo que Por ejemplo Esos artistas son mexicanos Claro O cosas así O artistas mundiales Como yo que sé Pedro Infante Cantinflas Cantinflas Que también deben ser Cosas que han llegado A España por el idioma Y tampoco saben Que son de México O no caen en cuenta O quizás No han entrevistado A gente de otra generación Que pueda tener más información Que la gente joven ahora ¿No? Puede ser también Puede ser también Puede ser también Porque a veces por generación Como que varía un poco Está bien Sí, eso también es cierto Pero bueno Ustedes digan Qué opinan en los comentarios Si conocen de repente Tengo un amigo europeo Y pueden decir Y tiene más información Sí, es como que tienen Verdad conocimiento De lo que es México O no Dejenlo en los comentarios Qué opinan ustedes De lo que hemos visto Y nada Esto ha sido todo por hoy Y adiós ¡Uhú!